El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días familia Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones Hermanas y hermanos, feliz domingo Nos encontramos como equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno Como en cada domingo a través de Polar Comunicaciones para llevarle a cada uno y cada uno de ustedes El mensaje del Señor Jesús y la alegría de celebrar su día Hermanos y hermanas, en este domingo estamos aún resonando lo que vivimos el día de ayer El retomar la celebración de la Virgen de Lourdes con la procesión que durante la pandemia se había suspendido Hermanos y hermanas, con este ánimo festivo que les comentaba recientemente Iniciamos el programa del día de hoy Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil Amor de hombre humillado Quiero hablar de un amor apasionado Quiero hablar de un amor apasionado Con dolor carga nuestros pecados Siendo rey Siendo rey se vuelve esclavo Fuego de amor poderoso Salvador Humilde, fiel, silencioso Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente Corazón paciente Amor ardiente Amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de un amor generoso Que hace y cae amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta al encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida, amor ardiente. Misterioso, inclaudicable, amor que vence la cruz, quiero hablar del corazón de Jesús. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Catequesis del Papa Francisco sobre su viaje apostólico a África. El Papa Francisco dedicó su catequesis de la audiencia general de este miércoles pasado 8 de febrero a su reciente viaje apostólico en África, en donde visitó la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. He dicho dos palabras, la primera es negativa, basta, basta de explotar África. La segunda es positiva, juntos, juntos con dignidad y respeto recíproco, juntos en el nombre de Cristo, nuestra esperanza, señaló el Santo Padre. A continuación, la catequesis que pronunció el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La semana pasada visité dos países africanos, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Doy las gracias a Dios que me ha permitido realizar este viaje deseado desde hace mucho tiempo. Dos sueños. Visitar al pueblo congoleño, custodio de un país inmenso, pulmón verde de África y segundo del mundo junto a la Amazonía. Son los dos pulmones del mundo. Tierra rica en recursos y ensangrentada por una guerra que no termina nunca, porque siempre hay quien alimenta el fuego. Y visitar al pueblo sur sudanés, en una peregrinación de paz, junto al arzobispo de Canterbury, Justin Belby. Y al moderador de la iglesia, al moderador general de la iglesia de Escocia, a Yayan Grinchills. Fuimos juntos para testimoniar que es posible y necesario colaborar en la diversidad, especialmente si se comparte la fe en Cristo. Los primeros tres días estuve en Canchaza, capital de la República Democrática del Congo. Renuevo mi gratitud al presidente y a otras autoridades del país por la acogida que me reservaron. Inmediatamente después de mi llegada en el Palacio Presidencial, pude dirigir el mensaje a la nación. El Congo es como un diamante por su naturaleza, por sus recursos, sobre todo por su gente. Pero este diamante se ha convertido en motivo de contención, de violencias y paradójicamente de empobrecimiento para el pueblo. Es una dinámica que se encuentra también en otras regiones africanas y que vale en general para ese continente. Continente colonizado, explotado, saqueado. Frente a todo esto he dicho dos palabras, la primera es negativa, basta, basta de explotar África. He dicho otras veces que en el inconsciente colectivo está el África va explotada. Va, basta con eso, con esto. He dicho eso. La segunda es positiva. Juntos, juntos con dignidad y respeto recíproco. Juntos en el nombre de Cristo. Nuestra esperanza e ir hacia adelante. No explotar e ir hacia adelante insieme. Y en el nombre de Cristo nos hemos reunido en la gran celebración eucarística. También en Kinshasa hubo otros encuentros. En primer lugar con las víctimas de la violencia en el este del país. La región que desde hace años está desgarrada por la guerra entre grupos armados manejados por intereses económicos y políticos. No pude ir a goma. La gente vive en el miedo y en la inseguridad. Sacrificada en el altar de negocios ilegales. Escuché los testimonios impactantes de algunas víctimas, especialmente mujeres, que depositaron a los pies de la cruz armas y otros instrumentos de muerte. Con ellos dije no a la violencia y a la resignación. Sí a la reconciliación y a la esperanza. Han sufrido tanto y continúan sufriendo. Después me reuní con representantes de diferentes obras de caridad presentes en el país para darles las gracias y animarlos. Su trabajo con los pobres y para los pobres no hace ruido, pero día tras día hace crecer el bien común, sobre todo con la promoción. Las iniciativas de caridad deben ser siempre promocionales, no solo para la asistencia, sino para la promoción. Asistencia sí, pero promoción. Un momento entusiasmante fue con los jóvenes y los catequistas congoleños. Fue como una inmersión en el presente proyectado hacia el futuro. Ciertamente es así en el plano anagráfico, pero más aún en sentido espiritual. Pensemos en la fuerza de renovación que puede llevar a esa nueva generación de cristianos formados y animados por la alegría del evangelio. A ellos les indiqué cinco caminos. A los jóvenes, la oración, la comunidad, la honestidad, el perdón y el servicio. A los jóvenes del Congo les dije, este es su camino, la oración, vida comunitaria, la honestidad, el perdón y el servicio. Que el Señor escuche el grito que invoca paz y justicia. En la catedral de Kinshasa me reuní con los sacerdotes, los diáconos, los consagrados y las consagradas y los simineristas. Son muchos y son jóvenes, porque las vocaciones son numerosas. Una gracia de Dios. Les exhorté a ser servidores del pueblo como testigos del amor de Cristo, superando tres tentaciones. La mediocridad espiritual, la comodidad mundana y la superficialidad. Son tentaciones, yo diría, universales. Para los seminaristas y para los sacerdotes, ¿no es cierto? La mediocridad espiritual, cuando un sacerdote cae en la mediocridad es triste. La comodidad mundana, es decir, la mundanidad, que es uno de los peores males que puede caer en la iglesia. Y la superficialidad. Finalmente, con los obispos congoleños, compartí la alegría y la fatiga del servicio pastoral. Les invité a dejarse consolar por la cercanía de Dios y a ser profetas para el pueblo, con la fuerza de la palabra de Dios. A ser signos de la actitud que tiene el Señor con nosotros. Su compasión, su cercanía, su ternura. Es el modo en el que el Señor actúa con nosotros. Se hace cercano, con compasión y con ternura. Esto pedí a los obispos y a los sacerdotes. La segunda parte del viaje tuvo lugar en Yuba, capital de Sudán del Sur, estado nacido en 2011. Esta visita tuvo una fisonomía totalmente particular, expresada por el lema que retomaba las palabras de Jesús. Rezo para que sean una sola cosa. De hecho, se trató de una peregrinación ecuménica de paz, realizada junto a los jefes de dos iglesias históricamente presentes en esa tierra, la Comunión Anglicana y la Iglesia de Escocia. Era el punto de llegada de un camino iniciado hace algunos años, que nos había visto reunidos en Roma en 2019, con las autoridades sursudanesas, para asumir el compromiso de superar el conflicto y construir la paz. En 2019 se llevó a cabo un retiro espiritual, aquí en la curia. De dos días, con todos los políticos, toda esta gente, aspirantes, algunos enemigos entre ellos. Pero estaban todos en retiro y esto dio fuerza para ir hacia adelante. Lamentablemente, el proceso de reconciliación no ha avanzado y el recién nacido Sudán del Sur es víctima de la vieja lógica del poder y de la rivalidad, que produce guerra, violencias, refugiados y desplazados internos. Agradezco mucho por la acogida que nos dio y cómo está intentando gestionar este camino no fácil, para no decir no a la corrupción y al tráfico de armas y sí al encuentro y al diálogo. Y esto es vergonzoso, ¿eh? Muchos países civilizados ofrecen ayuda a Sudán del Sur. La ayuda consiste en armas, armas, para fomentar la guerra. Esto es una vergüenza. Ir hacia adelante diciendo no a la corrupción y al tráfico de armas, y sí al encuentro y al diálogo. Solo así podrá haber desarrollo. La gente podrá trabajar en paz, los enfermos curarse, los niños ir a la escuela. El carácter ecuménico de la visita al Sudán del Sur se manifestó en particular en el momento de oración celebrado junto con los hermanos anglicanos y con los de la iglesia de Escocia. Juntos escuchamos la palabra de Dios. Juntos le dirigimos oraciones de alabanza y de súplica y de intercesión. En una realidad fuertemente conflictual como la de Sudán del Sur, este signo es fundamental y no es descontado, porque lamentablemente está quien abusa del nombre de Dios para justificar violencias y abusos. Hermanos y hermanas, Sudán del Sur es un país de cerca de 11 millones de habitantes, pequeño de los cuales a causa de los conflictos armados, dos millones son desplazados internos y otros tantos han huido a países vecinos. Por esto quise reunirme con un gran grupo de desplazados internos, escucharlos y hacerles sentir la cercanía de la iglesia. De hecho, las iglesias y las organizaciones de inspiración cristiana están en primera línea junto a esta pobre gente, que desde hace años vive en los campos para desplazados. En particular me dirigí a las mujeres, que son la fuerza que puede transformar el país, y animé a todos a ser semillas de un nuevo Sudán del Sur, sin violencia, reconciliado y pacificado. Luego en el encuentro con los pastores y los consagrados de esa iglesia local, miramos a Moisés como modelo de docilidad a Dios y de perseverancia en la intercesión. En la celebración eucarística, último acto de la visita a Sudán del Sur y también de todo el viaje, me hice eco del Evangelio animando a los cristianos a ser sal y luz en esa tierra tan probada. Dios no pone su esperanza en los grandes y en los poderosos, sino en los pequeños y en los humildes, y este es el modo de Dios. Agradezco a las autoridades del Sur, al señor Presidente, a los organizadores del viaje y a todos aquellos que se esforzaron y trabajaron para que la visita pudiera ir bien. Y agradezco a mis hermanos Justin Belby e Ian Grinchels por haberme acompañado en este viaje ecuménico. Recemos para que en la República Democrática del Congo y en Sudán del Sur y en toda África broten semillas de su reino de amor, de justicia y de paz. Gracias. Terremoto en Turquía y Siria. Salesianos socorren a familias afectadas y piden donaciones. El reciente terremoto de Turquía también afectó duramente al vecino país de Siria, que todavía sufre los estragos de una guerra civil. Allí, los salesianos abrieron sus puertas para acoger a las familias de Alepo, que corrían buscando refugio. Llegaron solo con la ropa que tenían puesta y les proporcionamos ropa de abrigo y comida, informó la agencia de noticias salesianas. El padre Alejandro León, superior de la inspectoría salesiana de Oriente Medio. ANS señala que son cientos los edificios que se vinieron abajo con el terremoto. Hay centenares de muertos y miles de heridos solo en Siria. Incluso existen desaparecidos bajo los escombros. La población ha quedado desesperada y aterrorizada. Por su parte, el padre Pierre Gavroyan, delegado provincial para las comunicaciones de los salesianos en esta parte del mundo, indicó que la ciudad siria más afectada ha sido Alepo. Esta ciudad donde vivían una gran cantidad de cristianos años atrás fue arrasada por la guerra civil y la violencia desatada por grupos terroristas musulmanes, como el Estado Islámico. Muchos creyentes tuvieron que huir, perdieron sus casas y sus templos quedaron destruidos. Tras la derrota del Estado Islámico y otros grupos terroristas en la región, aunque los enfrentamientos entre el gobierno y sus opositores no han concluido en el país, se buscaba que los cristianos volvieran a sus ciudades y que construyeran una nueva vida. Sin embargo, este terremoto ha complicado más la situación en la zona. A todo esto se suma que Siria vive un invierno muy duro, con dificultades para conseguir electricidad y combustible. No obstante, los hijos de Don Bosco continúan con su misión evangelizadora y han abierto sus obras educativas para recibir a todos los que lo necesitan. Esperamos que el Señor, con la ayuda de tantas personas de buena voluntad, pueda levantar el peso de tanta destrucción y tanta pobreza que sufre Siria desde hace años, expresó el Padre Gabloyan. Al respecto a la organización Misiones Salesianas, lanzó una compañía solidaria para ayudar a los cientos de familias damnificadas que están siendo atendidas por los salesianos. Los interesados en ayudar pueden ingresar a misionesalesianas.org. Terremoto en Turquía y Siria aumenta el número de fallecidos. El número de víctimas del terremoto que sacudió Turquía y Siria el lunes pasado, supera las 8.600 víctimas. Continúa la búsqueda de las personas que siguen atrapadas bajo los escombros y algunas siguen siendo extraídas con vida. La solidaridad internacional es unánime, con el envío de hombres, vehículos y ayuda de emergencia. El número de víctimas mortales del terremoto sigue aumentando. En Turquía, 6.234 personas han muerto, según los últimos datos facilitados por la Agencia Turca de Emergencias y Catástrofes, AFAD, y más de 2.400 en Siria. Hay decenas de miles de heridos, 37.000 solo en territorio turco y un número indeterminado de desaparecidos. Muchos pueden pedir ayuda a través del móvil e incluso enviar videos y fotos para ser localizados. Miedo y desesperación, pero también rabia por los retrasos en las operaciones de rescate, entre la gente que espera conocer la suerte de familiares y amigos, entre los cientos de réplicas. En Turquía, al menos 8.000 personas han sido rescatadas hasta el momento. El presidente turco Erdogan declaró el estado de emergencia durante tres meses en las 10 provincias del sureste del país y está empleando mano dura para frenar las polémicas. La policía detuvo a cuatro personas acusadas de ser provocadora con el objetivo de crear miedo y pánico por protestar en las redes sociales por los retrasos en las operaciones de rescate. Aún más difícil es la situación en Siria, donde la oposición del régimen denuncia que cientos de familias siguen atrapadas bajo casas derrumbadas y los esfuerzos internacionales de ayuda se topan con una especie de cerrazón por parte de Damasco. A medida que pasan las horas, se envía ayuda de todo el mundo a las zonas afectadas, desde Europa e incluso México y Venezuela. La ayuda de la OTAN llega a Turquía, mientras que Estados Unidos redirige principalmente la ayuda humanitaria al noreste de Siria, en zonas no controladas por el presidente Bashar al-Assad. Monseñor Chomalí, solidaridad que conmueve, hay humanidad aún y por lo tanto esperanza, destacó el arzobispo de Concepción. El arzobispo de Concepción, Monseñor Chomalí, escribió una columna de opinión que fue publicada la mañana de este lunes pasado 6 de febrero en diario, la estrella de Concepción. Puedes leerla a continuación. Decenas de personas fallecidas, cientos de heridos, pérdidas materiales incalculables, el trabajo de toda una vida convertida en cenizas, muchos sueños truncados y cientos de miles de puestos de trabajo menos. Es el resultado de los incendios que tienen en Ascua a la población en el sur de Chile. Según algunos expertos, muchos de estos incendios son ocasionados por personas. Todos esperamos que sean identificados y que sean juzgados como corresponde. Un incendio es devastador, genera mucho daño y temor e implica años de trabajo recuperar lo perdido. Las pérdidas de vidas humanas son irreparables. Esas personas quedarán en el recuerdo por siempre en la mente y el corazón de sus seres queridos. Pareciera ser que tenemos que prepararnos más y mejor para afrontar el verano, sobre todo organizarnos de otra manera para evitar que personas inescrupulosas hagan tanto daño. La maldad del ser humano pareciera no tener límites. Pero por otro lado surgen cientos de voluntarios que de sol a sol se ponen al servicio de las autoridades para ayudar en lo que sea. Además, la sociedad se organiza para que las personas que quieran colaborar puedan hacer su aporte notable es ver a los jóvenes que salen con palas y picotas al campo para hacer cortafuegos. Los bomberos con muy pocos medios demuestran su compromiso y profesionalismo minuto a minuto y sin dar tregua. Gracias. Notable es ver a las parroquias organizadas en torno a las necesidades más urgentes de la población. Lo mismo que otras iglesias, clubes deportivos y tantas otras instituciones. He visto como muchas personas han postergado su cumpleaños, convivencias familiares y vacaciones. Su lógica es, ¿cómo voy a estar celebrando cuando muchas personas están sufriendo? Chile es un país solidario y eso se nota cada vez que nos acecha la desgracia. Merece una especial atención reflexionar respecto de la vulnerabilidad en la que se encuentran tantos adultos mayores que dependen exclusivamente de la buena voluntad de otros para defenderse de los incendios y de otras desgracias. Allí hay una deuda del estado para con ellos, por cierto. Con todo, le pregunté a las hermanas de la caridad a cargo del hogar de ancianos Villa de Nazaret de Tomé si necesitaban algo para su hogar que tuvo que ser evacuado y me contestaron. Gracias. Pero la providencia divina no nos ha abandonado un momento. Fui testigo de cómo los ancianos, muchos de ellos postrados en una sala de clases agradecían el plato de comida que les daban con mucho cariño y una sonrisa amplia, generosa y contagiosa. Hay humanidad aún y por lo tanto esperanza. Un mensaje de Fernando Chomalí, arzobispo de Concepción, Chile. Francisco encomienda a la Virgen a los afectados por los incendios en Chile. Durante la audiencia general de este pasado miércoles 8 de febrero, el Papa Francisco recuerda el drama que están viviendo los chilenos tras la ola de incendios forestales más destructora de la última década. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los que han venido de Chile. Encomendemos a las víctimas y a los afectados por los incendios en esta querida nación. Han sido las palabras del Santo Padre tras pronunciar la catequesis de este miércoles dedicada a su reciente viaje apostólico a República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Los incendios forestales que afectan desde la semana pasada al centro sur de Chile han dejado ya un saldo de al menos 26 muertos y más de mil heridos, según el último balance realizado por el Servicio Nacional de Prevención y respuesta ante desastres. A nivel nacional actualmente están activos 260 incendios que han arrasado con 274 mil hectáreas del país. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Monseñor Fernando Chomalí, ha recordado lo que este desastre está provocando. Decenas de personas fallecidas, cientos de heridos, pérdidas materiales incalculables. El trabajo de toda una vida ha convertido en cenizas. Muchos sueños truncados y cientos de miles de puestos de trabajo menos. Es el resultado de los incendios que tienen en Ascuas a la población en el sur de Chile. El prelado además denuncia que muchos de estos incendios son ocasionados por personas ante lo que espera justicia. Todos esperamos que sean identificados y que sean juzgados como corresponde. Un incendio es devastador, genera mucho daño y temor e implica años de trabajo para recuperar lo perdido. Las pérdidas de vidas humanas son irreparables. Por último, destaca su llamamiento a la sociedad chilena y a los órganos gubernamentales para que se preparen más y mejor para afrontar el verano y se organicen para evitar que personas inescrupulosas hagan tanto daño, insistiendo en que la maldad del ser humano pareciera no tener límites. Ante la tragedia, el prelado también destaca la gran labor de cientos de voluntarios que de sol a sol se ponen al servicio de las autoridades para ayudar en lo que sea, así como la labor de la iglesia, donde en las parroquias se han organizado para cubrir las necesidades más urgentes de la población. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una y ni una coma de la ley sin cumplirse. Antes que desaparezcan el cielo y la tierra, el que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antebasados, no matarás y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar su ofrenda en el altar, te acuerdas que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar. Ve a reconciliarte con tu hermano, y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de una mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más, viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, el evangelio y la ley, el sermón del monte, no es ley sino evangelio. Esta es la diferencia entre la ley y el evangelio. La ley deja a las personas con sus propias fuerzas, le pone preceptos que ha de esforzarse en cumplir, le amenaza, le premia, le exige esforzarse. El evangelio, por el contrario, la coloca ante el don de Dios, le hace conocer a un padre, le convierte en hijo, lo cambia por dentro y ya no tiene que mandarle nada. El observante de la ley vive pendiente de la ley y pregunta por las obras que hay que hacer, cuándo y cómo las tiene que hacer. El que vive la gracia del evangelio, no pregunta por las obras que hay que hacer, porque antes de que lo pregunten, ya están hechas. Porque se ha adelantado el amor. El que vive bajo la ley es un esclavo. El que vive en la gracia es un hombre libre. La ley de Jesús fue esta. Yo hago siempre lo que al padre le agrada. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar plenitud. La plenitud de la ley es el amor. El que no ama no puede cumplir ninguna ley cristiana. Y toda ley cristiana tiene que ser vehículo y expresión del amor. La fe cristiana, poniendo el amor en el centro, ha asumido lo que era el núcleo de la fe de Israel, dándole al mismo tiempo una nueva profundidad y amplitud, decía el Papa Benedicto en Deus Caritas Est. Aquel que no mata, cumple la ley. Pero si no arranca de su corazón la agresividad hacia su hermano, no se parece a Dios. Aquel que no comete adulterio, cumple la ley. Pero si desea egoístamente la esposa de su hermano, no se asemeja a Dios. En estas personas reinan la ley, pero no Dios. Son observantes, pero no saben amar. Viven correctamente, pero no construirán un mundo más humano. En definitiva, pueden ser buenos judíos, pero son malos cristianos. Se puede matar de muchas maneras. Con los ojos, porque hay miradas que matan. Con la lengua también. La Biblia dice que es como una espada de doble filo. De hecho, con las palabras herimos a las personas, las despellejamos. Con el corazón también se puede matar. Cuando tenemos odio por dentro, las plantas crecen con el sol y la lluvia. Las personas con el amor. Uno está muerto cuando ni ama ni es amado por nadie. El que no ama es un cadáver, dice la primera carta de Juan. Y se mata también, no dando de comer a los que pasan hambre. Dios ha puesto los dones de este mundo para todos. Manos unidas nos acercan esa triste realidad de tantos niños que mueren por no tener comida. Aprovechemos, hermanos y hermanas, la oportunidad que nos da nuestra iglesia para colaborar con quienes necesitan en relación a tantos damnificados en los incendios de gran parte de nuestro país. Amar es entregarse, olvidar. Dejándose de sí Buscándose de sí Buscándolo que al otro Puede hacer feliz Buscándolo que al otro Puede hacer feliz Qué lindo es vivir, para amar, qué grande es tener, para dar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Si amas como a ti mismo, y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo, que no puedas superar, verás que no hay egoísmo, que no puedas superar. Qué lindo es vivir, para amar, qué grande es tener, para dar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz. Amar es feliz, buscando lo que al otro puede hacer feliz. Qué lindo es vivir, para amar, qué grande es tener, para dar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. El ingrediente especial en la familia. La familia que logra tener éxito se establece y se mantiene sobre los principios de la fe, de la oración, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la compasión, del trabajo y de las actividades recreativas edificantes. Nuestra familia finalmente hará que seamos más felices. La fe es un ingrediente principal y es importante estudiar en familia la Biblia. También debemos establecer una meta con nuestra familia para guardar mejor un ejemplo sagrado como el ayuno, que nos ayuda a vencer defectos y pecados personales. Nos sirve para superar nuestras debilidades, hace que nuestras debilidades se conviertan en fortalezas. El ayuno nos ayuda a ser más humildes, menos orgullosos, menos egoístas y a preocuparnos más por las necesidades de los demás. Además la fe nos ilumina de una forma totalmente nueva nuestro conocimiento y da además un sentido trascendente a la existencia, al permitirnos ver más allá de nuestros sentidos y nuestra razón. Estudiar, meditar, orar con la palabra de Dios nos dará la fuerza para vivir la crisis. Debemos pedirle al Señor que aumente nuestra fe de una manera sencilla pero confiada. Muchas cosas que se pueden hacer para fortalecer nuestra fe, pero lo más importante es realmente hacerlas. Es importante que actuemos para fortalecer nuestra fe. La oración para poner en práctica nuestra fe, así decidimos orar, pidiendo a Dios ayuda y guía. Participemos en la oración familiar para pedir por cada miembro de nuestras familias, en particular mencionando sus nombres y pensar en sus necesidades, mientras estemos orando por ellos. Debemos tener fe en Dios, especialmente cuando sea difícil creer en Él y en sus planes, y nunca debemos quejarnos porque Él sabe más que nosotros. Somos luz para nuestras familias cuando realizamos acciones buenas y ejemplares, y esto hace que nuestras familias se sientan orgullosos. Y se traduce en compromiso con el prójimo, convivir, perdonar, servir, hacer que la vida en familia sea un oasis de alegría y apoyo. Recordemos que la luz orienta y la sal condimenta. Nuestra sociedad necesita hombres y mujeres virtuosos. Los tiempos de bonanza provocan generaciones laxas. Las generaciones laxas provocan tiempos difíciles. Y los tiempos difíciles provocan hombres y mujeres virtuosos. La época que nos ha tocado vivir es muy difícil, ya que la escala de valores está completamente invertida, y lo que debe ser lo más importante ha pasado será indiferente para las nuevas generaciones. Y lo que para nuestra generación era algo impensable, ahora es lo que les quieren hacer pensar que es lo correcto. Y más aún, hacen que lo deseen nuestros hijos en nuestras manos para formar y educar a hombres y mujeres que tengan la escala de valores correcta, y que estén dispuestos a dar testimonio de ello con su vida. Por eso aquí les dejamos 5 tips para lograrlo. Primero, define la piedra angular de tu familia. Es súper necesario tener claro cuál es el centro de la vida familiar, qué es eso que nos puede faltar y que les hace ser la familia que quieres ser. En nuestro caso es Cristo, y su amor por nosotros lo que nos da cohesión como familia. Es necesario estar muy conscientes de esto porque es lo que va a definir el estilo de vida familiar que vamos a tener, y las actividades que debemos realizar para alcanzarlo. De ser necesario, es bueno escribirlo para que no lo olvidemos y en los momentos difíciles no perdamos el rumbo. Para esto puedes tener una libreta para hacer las anotaciones y después adecuaciones, o ponerlo en una hoja más grande y visible para que todos lo puedan ver y estén en sintonía con nosotros. Segundo, escuche algunos valores que quieras inculcar a tus hijos. El mundo de los valores es hoy todo un tema, ya que la sociedad nos quiere imponer una escala de valores invertida a la que nosotros consideramos la correcta, porque la nuestra está obsoleta y ya no está de moda. El problema es que la moral y las buenas costumbres no pasan de moda, y por eso lo que nos proponen no es compatible con nuestro estilo de vida. Debemos ser valientes y definir la escala de valores que vamos a inculcar a nuestros hijos. Es bueno que también lo notemos para que tanto nosotros como nuestros hijos lo tengamos claro, y que sea una guía para que todas nuestras acciones se encaminan a estos valores. Tercero, decide qué virtudes vas a fomentar en tus hijos. Las virtudes son hábitos buenos que se consiguen con la repetición continua de los hábitos buenos. Entonces, debemos escoger algunas virtudes que deben ir desde las teologales, fe, esperanza y caridad, hasta las más humanas, que nos ayudan a formar el carácter de nuestros hijos, y a dar identidad a la vida familiar, y así obtener un estilo de vida particular. Siempre es mejor comenzar desde pequeños con nuestros hijos, ya que así crecerán sabiendo y viviendo con estas virtudes. Pero si nuestros hijos ya están más grandes, debemos armarnos de paciencia e implementar estas virtudes poco a poco en ellos. Debemos recordar que es un proceso y que se alcanza poco a poco con la constancia y con mucha alegría y amor para que nuestros hijos se sientan seguros y confiados. Es necesario ser valientes y pacientes, y no dejar de dar testimonio de que nuestros hijos pueden ser felices viviendo las virtudes que los hacen mejores personas. Cuarto, pon límites claros. Un punto vital es que debemos ir acotando el camino por el que sí debemos seguir. Por eso es bueno definir qué acciones y actitudes no van con nuestro estilo de vida, y por lo mismo no son aceptadas en nuestra familia. Esto también es necesario ponerlo por escrito y tenerlo en un lugar visible, porque muchas veces suceden cosas que pasan estos límites, y por la angustia o la pena, o la preocupación, no hacemos que nuestros hijos respeten estos límites, y entonces dejan de ser claros y eficaces. Hay conductas que son intolerables, y otras que se pueden comprender que se van mejorando conforme se vuelven virtuosos. Nuestros hijos lo deben saber, y también lo deben tener claro, deben tener claro que hay consecuencias si llegan a pasar estos límites. Es necesario que ellos conozcan estas consecuencias, para que si deciden pasar del límite, sea con total conocimiento. En este punto quiero agregar que debemos ser firmes, ya que la verdadera educación está basada en el amor, y en la corrección para una correcta formación del carácter de nuestros hijos. Y quinto, hagan una estrategia familiar donde todos participen. Ya que tenemos todo esto definido, podemos hacer una estrategia clara y muy gráfica, que nos ayude a compartirlo con nuestros hijos. Debemos tener en cuenta la edad y madurez de todos, para que la forma de expresarlo sea entendible para todos. De ser necesario, podemos hacer varias estrategias que se adecúen a las necesidades de cada miembro de la familia. Es bueno que incluyamos en constante planteamiento de mentas, y cuando se alcanza alguna, es buenísimo que se haga del conocimiento de la familia, para que nuestros hijos vean que es todo un acontecimiento positivo en la vida familiar. Y de ser posible, puede haber incentivos que les animen en los momentos difíciles. Si nos damos cuenta, debemos generar todo un sistema que nos ayude a tener claro el estilo de vida familiar, los valores y virtudes en que vamos a educar a nuestros hijos, y los límites que nos ayudarán a no perder el rumbo. Así lograremos dar testimonio de que una familia aún puede vivir bien, y que puede educar hombres y mujeres virtuosos que sean luz para el mundo con sus actitudes siempre encaminadas al bien común. Caritas Chile lanza campaña nacional Enfrentemos esta Catástrofe Juntos. Una vez más, nuestro país sufre las graves consecuencias de incendios forestales, que se extienden por diversos lugares del centro de sur de Chile. Convocando la solidaridad de todos, ante esta situación, Caritas Chile ha iniciado la campaña nacional, enfrentemos esta catástrofe juntos, que busca recaudar fondos con fin de responder a las múltiples necesidades humanitarias que están originando los incendios, trabajando en red con organismos públicos y de la sociedad civil. Caritas Chile, a través del programa de Medio Ambiente, Gestión del Riesgo y Emergencias, MAGRE, y los equipos diocesanos han estado desde el primer momento acompañando y en permanente contacto con las comunidades afectadas para ir evaluando la magnitud del desastre y los pasos a seguir, mientras los equipos especializados de bomberos y CONAF combaten los incendios en curso. Les invitamos a aportar y promover ampliamente esta campaña que se suma a las iniciativas Dioses Sanas para enfrentar juntos esta catástrofe que requiere del compromiso de todos y todas. Los fondos permitirán, una vez identificadas las necesidades, contribuir en los procesos de repuesta humanitaria, recuperación y reconstrucción, incluyendo la necesaria ayuda inmediata. Se trata de acompañar en un proceso la recuperación de estas familias, sus bienes y medios de vida. Los datos para sumarse y aportar son cuenta corriente número 117-01 Banco de Chile, titular Caritas Chile con el RUT 70.020.800-1 Correo comunicación arroba caritashile.org Hermanos y hermanas, compartimos con cada una y cada una de ustedes las informaciones que el semanario El Amigo de la Familia lleva por medio de su expresión semanal. En la primera página, los cinco ingredientes que sugiere el Papa a los jóvenes oración, comunidad, honestidad, perdón y servicio. El Papa Francisco se encuentra con los jóvenes y los catequistas en el Estadio de los Mártires de Kinshasa, en la capital de la República Democrática del Congo y le sugiere algunos ingredientes para el futuro que pueden asociarse a los dedos de la mano. En la página dos, nuestra memoria agradecida, franciscanos, misioneros de la primera hora, llegaron a Fuerte de Bulnes el 9 de febrero de 1844, hace 179 años. En la página tres, Fiesta de la Candelaria en la Comunidad Santo Cura de Ars. Parroquia Cristo Obrero informa, horario de atención de oficina de 15 a 17 horas y las eucaristías de martes a viernes a las 7 de la tarde, los sábados a las 7 y media y los domingo a las 3 y media de la tarde. Celebración de Don Bosco en el Santuario María Auxiliadora. El permítero Miguel Bahamonde visita a Puerto Williams antes de asumir como párroco de esa comunidad. Celebración de la boda de oro de la familia Maturana López. Campaña Soy Samaritano. Hazte socio de la Casa del Samaritano de Magallanes y coopera con la mantención del hogar de nuestros hermanos mayores. Caritas Chile Enfrentemos esta catástrofe juntos. Campaña solidaria en apoyo a las familias afectadas por los incendios forestales. Haz tu aporte. En todas las celebraciones de las comunidades durante el fin de semana existirá una colecta especial. Seamos generosos. Esperanza Católica de la Semana Hoy domingo 12 de febrero les saludamos y recordamos el elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana para que aprovechen saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 12 San Panfilio y Santa Pamela. El día lunes 13 Santa Beatriz El día martes 14 San Cirilo San Metodio y San Valentín El día miércoles 15 San Fausto San Faustino y Santa Jovita El día jueves 16 San Samuel El día viernes 17 San Alexis El día sábado 18 Santa Bernardita y el próximo domingo 19 San Álvaro Mis hermanos mis hermanas nos disponemos para comenzar a despedirnos de este espacio radial semanal que el equipo del santuario de Jesuna Sereno por medio de Polar Comunicaciones lleva a cada una y cada uno de ustedes hasta sus hogares o los espacios en que se encuentre. Idealmente esperamos que estén todos bien que disfruten de este fin de semana de las vacaciones que los niños y niñas del colegio están experimentando. Les recordamos que el día miércoles 22 de febrero se inicia la cuaresma con el miércoles de ceniza. La invitación es para que ese día a las 7 de la tarde nos encontremos todas y todos juntos en la catedral de nuestra ciudad de Punta Arenas para iniciar este camino de preparación hacia los misterios de la pasión del Señor. Este recuerdo anual de la Pascua y esta renovación de nuestra promesa de Otimales el sábado santo. Hermanos y hermanas que estén muy bien. El equipo de comunicaciones del santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana. La próxima semana.